Amores, bienvenidos a un nuevo video en mi canal de YouTube, yo soy Laura Tobón, belle... bellezas, les cuento que acabo de hacer un live contándoles que hoy quiero tener un invitado muy especial en uno de mis videos para YouTube. Hice un live diciéndoles que me mandaran una foto de ustedes para verlos, para conocerlos y aquí con Estefi, que es la que está grabando, me va a ayudar a escoger a alguien muy especial para grabar el día de hoy. Vamos a hacer algo muy especial para esa personita linda que me vaya a acompañar y bueno, ustedes me van a ayudar a escoger, vengan a ver y miramos todas las personitas que me están mandando fotos. ¡Tarán, tarán! ¡Ay, miren qué linda! Angie M1, ¿cuál es la me encanta? ¿Me transmites magia? ¡Qué linda! Laura Natalio, ¡guau, qué hermosa! El señor Johnny se ve como misterioso. Ok, vamos a mirar los fóticos que me han mandado. Por acá el señor Andrés Rueda Fa. M Correa, ¡guau, qué linda! ¡Me encanta esta foto! Está difícil escoger, creo que me he metido en un problema. ¡Muy bien! ¡Uy, ella está muy linda! Sofía.dong. ¡Qué hermosa! Les cuento que esta tarea no va a estar tan fácil. Ay, ¿qué vamos a hacer? Está difícil escoger. Bueno, vamos a dejar que pase un platico. Nos vamos a poner juiciosos y vamos a escoger quién me va a acompañar. O en mi canal de YouTube, ¿me parece? Esperemos a ver el que manden. ¡Oh, my God! Unos momentos después... Chicos, después de haber visto demasiadas fotos, me enamoré del pelo de esta mujer, Lau Almonacid 26. Lau, me encantó esta foto que me mandaste, además que me estás mandando un beso. Creo que ha sido la escogida para el día de hoy. Me vas a acompañar en un video en mi canal de YouTube, entonces ya mismo te voy a escribir a ver si puedes. No, ¿sabes qué? Te voy a mandar ya mismo un voice note. ¡Hola, Lau! ¿Cómo estás? Lau, te tengo una gran noticia y es que te he escogido para que me acompañes en mi video, en mi canal de YouTube. Bueno, si quieres, ve con tu mamita, ve con tu papito, porque vamos a hacer algo súper especial. Ya te mando la dirección. Bueno, chicos, les cuento que me cambié y llegamos a un estudio de un gran amigo mío, de Andrés Espinoza, y vamos a sorprender a Laura, que va a entrar por esa puerta. Y hoy vamos a hacer algo súper especial y es que nos vamos a tomar fotos, nos vamos a divertir, va a hacer un fantástico una tarde juntas, va a hacer súper chévere. Entonces, vamos a ver cómo reacciona cuando abramos la puerta. ¡Hola! ¡Qué buen día! ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, hermosa? ¿Sigue? ¿Servizo? Buenas, gracias. Pero es la mamita, me imagino. ¿Cómo están? Feliz. Bienvenidas a Obras Studios. Gracias. Milao, ¿cómo te sientes? ¿Emocionada? Sí, sí. ¿Estás llorando? No. Ay, me muero. Saluda a todo el mundo. Hola. 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 Milao está como en shock. ¿Cierto? Bueno, fíjate, tranquila. No pasa nada. Gracias. Bueno, Milao, ha sido escondida el día de hoy porque vamos a hacer juntas una sesión de fotos. Vamos a hacer una sesión de fotos juntas y para eso va a estar Mate que nos va a ayudar a las dos con poses espectaculares. Porque ella es top model colombiana, es increíble. Aunque no parezca. Aunque no parezca. Y Andrés es de los mejores fotógrafos de Colombo. Entonces los dos van a hacer que esta experiencia sea más fantástica de la que ya es y juntas todas las cosas que nos van a hacer. No, 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 no. Porque es que parece. ¡Listo! ¡Sí! ¡Ey! La mamá está muy feliz. ¡Feliz! Porque ya se desvive, y nosotras no miras más bien. Tengo que mostrar varias poses en las cuales cualquier mujer, cualquier niña se pueda ver linda a la hora de tomarse una foto. Ok. Entonces, tres poses chéveres. ¿Con la ayuda del señor fotógrafo? Con la ayuda del señor fotógrafo, claramente. Pero como mostrarles a las niñas cómo podemos pasar para siempre verlos. ¿Cuántos años eres tú? 18. Ah, bueno. No te tomaste la sub. ¿Tú quieres? ¿Tú quieres? ¿Tú tienes que, como eres bajita, necesitas... ¿Vente? ¿Vente? Sí. Normalmente esto siempre no es solo la pose de las modelos, sino también el ángulo que el señor fotógrafo tome, porque para que uno se vea largo... Toca hacerse como desde el pincel, entonces para tomar la foto como de... Y con eso entonces se ve normal. La idea es como está Laura, pero siempre como la pierda mirando... ¿Hacia ella? ¿Dónde se va a ubicar? Yo me puedo hacer desde acá, para tener más tiro de cámara. Pero entonces digamos que... Pero tú es primero que Laura tome unas fotos ella sola. Porque tú eres la modelo hoy. Tú eres la ofrenda hoy. Y la idea es que uses tus manos. ¿No? 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 ¿No aquí? Sino... Suéltalas, que es lo más difícil de soltar y que se vean. Sí, uno le va cogiendo el truco a las manos. Como que el índice de suelto ayuda mucho y suena súper estúpido también. Sí. Ok. Entonces, además mira la mano. Un poquito abierto. Eso es lindo. ¿Sabes? Como que ahí vas cogiendo y ya es como aprender a hacerlo natural como... ¡Gracias! ¡Gracias! Sí. Eso es lo que yo estaba diciendo. Acuérdate que no solo tienes una mano sino también tus manos. Eso. ¿Sabes? Acá sacan un hombro para acá un poquito. El otro lo sacan para acá. Como todo esto es crear formitas interesantes acá arriba. Que abajo no importa porque pues se va cortado. Pero digamos esto de añadir algo acá bonito. Echarlo para acá atrás. Te saca esta parte y también se ve bonita. Como estas cosas que te venimos. Entonces si quieres tres cuartos. ¿Puedes tu lado? Toda la información. Yo. Eso. Listo. Entonces ahí como estás. Mándame este hombro para acá. Y trajaste hacia adelante. Eso. Ahí ya. Marca la cabítula. Incluso la cara más fáciles y con eso. Eso. Ahí y... Sigue. Eso. Acá. Eso. Bájame una bautica al mentón y mándame... Eso es lindo pero mándame así como estabas. La cara un poquito más, una bautica más hacia atrás. Eso. Eso. Exorcista, contorsionada, natural. Natural. Eso. Y podemos cagarnos de la risa también. Así que vea que lindo. Déjame la mano en el cuello. Eso. 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 Es lo que te digo. Jugar con los hombros y con este detallito. Acá. Mira. Si yo corto la foto y la dejo en retrato. Tenemos el hombro yéndose para acá. El cuello se ve alto. La mano se ve delicada. Y hay más cosas pasando en la foto que salimos. Ok. ¿Cómo te sentiste? Muy bien. Muy cómoda. Feliz. Y emocionada. Bastante. ¿Tienes bien? Oye, mira. Un poco. No, no, no. Pero entonces lo voy cogiendo con el tiempo. Eso es práctica. Entonces, por ejemplo. Ahí digamos como que. Yo siento que te puedes hacer mejor como estabas antes, Loli. ¿Con otra rodilla? Sí. No, la otra rodilla. ¿Era la otra? Sí. Sí. Esa. Ahí está tú con la rodilla que se ve bonito. Entonces, eso. Luego con la mano me voy izquierdo. Eso. Que no venga. Es que acá después es que aún así con la mano en la tuti. Que no venga. Es que acá después es que aún así con la mano en la tuti. Tampoco aguanta. ¿Sabes? Es como que simplemente eso. Ahí. Esa foto digamos de amigas es bonita. Ok. No es así. No es así. Sí. Madre. No. No es así. No es así. ya como que entonces sabes aquí estás posando tú y no estás pendiente de qué es lo que está haciendo de ella, sino de cómo te ves tu vieja, y la estás usando es porque si sales acá es como, no la conozco entonces, exacto si te apoyas en ella, te puedes apoyar un poquito pero tú estás concentrada en tu post y descuélgate, ¿no? como es que me dices tú, descuélgate sí, que se descuelgue, botar el aire para mí eso ayuda un poquito a descolgarse, porque ya cuando no lleva mucho tiempo entonces ya como que descolgarse es como botar el aire ya que a uno como más es como aquí va y todo, ya se ve a uno como más fashion, ¿no más? ¿Lista? ¿Lista? Entonces, eso, llegué a la otra ¿La otra? Eso Apóyame más el brazo, como más el core eso, para que ahora tengas la onda, eso y el cuerpo de tu mano y mándame el pecho un poquito más de siempre y pega a tenencia y el no repete ¡Eso! ¡Eso! ¡Ahora tendré más en común, pero estoy haciendo una buena Y mírenme la rato. Eso. Respirar. Otra vez. Caras serias. Y me miran a la cuenta de tres. ¿Todo así? No, no. ¿Usted no? Sí, no sé. Oh, my God. Lau tiene un registro espectacular. ¿Qué tal la cara? No, y el pelo también, Vivi. No. Wow. Y que está la piel de 18. ¡Ay! Se nos olvidó. Bueno, amores, espero que les haya gustado este video nuevo en mi canal de YouTube. Queremos darle las gracias a Open Studios, a Mate Mora. Bueno, Andrés, que lo queremos muchísimo, que es de la casa. Y bueno, a Lau, que pasamos deliciosos, ¿cierto? ¿Cómo te sentiste, papi? ¿Contenta? Feliz. ¿Esto te ayudó? Sí, a desenvolverlo. ¿Desenvolverte con tu confianza? Sí. Sí. ¿Sí? Sí. Y bueno, las fotos quedaron. Han nacido una estrella. ¡Qué bueno que te conoces! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!